está mejor que nunca. Aunque tanques de pensamiento económico y las cabezas de ciertos gremios están pidiendo que se aplace la actualización de precios de la CPM para no agravar la inflación, otros condenan que aplazar esa decisión sería dejar sin fondos a inversiones sociales necesarias. Marta Olaya. Mónica, el dilema es si financiar a los transportadores y taxistas para que no suba la inflación o para que no hagan paro o hacerlos pagar lo que vale el combustible y destinar a otras causas, lo que hasta hoy se les ha dado como subsidio. Tras el anuncio del Ministerio de Hacienda de empezar a incrementar el precio de la CPM desde febrero próximo para cerrar la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que se estima llegar a este 2022 a más del 90%, algunos académicos sugieren mantener estables los precios para no afectar la inflación en medio de la desaceleración económica. Pensar en incrementar los precios de la CPM no es lo válido porque indiscutiblemente si por algo hay que actuar es por reducir los costos de producción de los alimentos y desde luego el precio de la CPM incide directamente en la inflación de alimentos. Incluso plantean la posibilidad de seguir subsidiando este combustible el próximo año con el recaudo que logre la DIAN, estimado en más de 30 billones de pesos. Ahí tendrá que pensar el gobierno en que mucha de la labor, mucha de la labor que haga la DIAN con los 10.400 nuevos funcionarios de inspección, vigilancia y control y las políticas de antievasión de los cuales se piensa recaudar 35 billones de pesos, de ahí se pudiera recoger una parte para suplir esa alza de la CPM. Sin embargo, otros académicos opinan lo contrario. Esto es lo único que se traduce es en menos recursos para poder avanzar en una política fiscal efectiva y eficiente y focalizada en los sectores de la economía colombiana. Los gremios señalan que teniendo en cuenta que el subsidio a la CPM es de 6.000 pesos por galón, que cuesta cerca de 16 billones de pesos al año, esos recursos tendrían más impacto en otras inversiones sociales. La idea del gobierno es la de priorizar en qué se usa su plata, en qué se usa, no su plata, la plata de los colombianos y eso es parte de lo que puede hacer el ministro de Hacienda, él tiene que definir un poco en qué lo va a usar y si lo va a utilizar en eso, que es un subsidio claramente para un grupo de la población que es relativamente pequeño o si vamos a tener recursos para que se atiendan en otras en otras prioridades. Mientras el aumento en el precio de la gasolina ya supera los cuatro mil cuatrocientos pesos por galón y se ubica en trece mil seiscientos pesos, el precio del diésel se mantiene en nueve mil sesenta y cinco pesos. Hoy se reveló la composición de